Hola a todos, yo soy Javier, estamos en una carrera que se llama Carrera junto a la playa de motos Y pues somos 8 personas, creo que es la carrera donde más personas están jugando Quiero mandar un saludo a LMJJJ123 A Freddy Tegueido A la... Ok, ahorita sigo mandando con los nudos porque quiero... Oh, el punto, no, me lo salté Tomás Vergas JP El patrón marco Dajula1488 LACRIN7600 Ahí están los saludos de los que estaban aquí El patrón marco tiene un canal también Por si quieren ver sus videos, están bien padres Les voy a dejar su canal en la descripción para que lo visiten Y pues ya me voy a callar un rito porque tengo que arrebasarlo, así que no lo quiero perder Oh, alguien dejó muertas, personas muertas aquí Otra persona Oh, esa persona Ok, no va tan lejos Ok, no va tan lejos Ahorita faltan Más de 10 puntos de control Pero no, si hago el caballito tal vez los alcance Uy, el alto Ok, cada vez los tengo más cercas Mal haciendo el caballito se me hace porque no los voy a alcanzar Van muy lejos Pero tercer lugar No está tan mal el tercer lugar, la verdad El patrón marco me va a ganar Es el patrón Ah, no Lo voy a arrebasar Y hubiera brincado y lo hubiera arrebasado Ah, no, no, no El patrón marco me va a ganar Lo arrebaso en el último momento Adiós marco Hay un nuevo patrón aquí Dale like, comparte con tus amigos En la descripción de información Y pues muchas bendiciones Nos vemos en un mes nuevo Adiós, bye